hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar una de las razones por qué tu negocio deberá tener MyBilliness Post si tu negocio es una cadena de negocio que ya tiene más de cinco sucursales o diez sucursales o las sucursales que tengas este te voy a enseñar cuáles son las razones por cuál deberías tener MyBilliness Post. MyBilliness Post es un sistema local que trabaja con el base de datos SQL Server en el cual concentra la información local y se pueden conectar varias computadoras en red como las cajas computadoras de compras o de inventarios y a la misma vez concentra la información en un CEDIS en el cual tú puedes distribuir la información como catálogos precios toda esa información también puedes consultar desde el CEDIS por los inventarios los reportes de las sucursales de esta manera tú vas a poder tener el control de tus sucursales desde cualquier lugar incluso desde un teléfono móvil no importa la marca que sea ya sea iOS o ya sea Android o ya sea una tableta o lo que tú quieras con tan solo que tenga internet vas a poder ver las ventas en tiempo real y tomar decisiones ver las utilidades de una manera concentrada tú que tienes esa ese negocio que ya escaló que ya está en otra etapa y ya de estar rompiendo esa parte de controlar los catálogos este pues es la mejor herramienta que te recomiendo hacer pues ahora sí que concentrar tus catálogos manejarlos como claves universales para que estén en todas las sucursales las claves y así puedas ver los inventarios en tiempo real desde el punto de venta así no vas a perder ventas porque vas a poder este en tiempo real tus empleados van a poder consultar en el inventario desde cualquier sucursal y así mandar solicitar un traspaso entre ellas o desde el CEDIS y así tomar decisiones rápidas oportunas para generar ventas y generar esos reportes tan valiosos que que te interesan a ti y también los datos así vas a poder ver a qué hora vendes mejor que productos se vende mejor que clientes mejor todo esto universal unificado para tomar decisiones si tú tienes una cadena de negocios y te interesa saber más de este sistema contáctanos y con gusto te vamos a poder ofrecer una demostración para que tú puedas valorar el sistema nos vemos en otro vídeo y y Gracias por ver el video.